Música Continuando con nuestro city tour de aquí de Dubai, en el día de hoy nos encontramos en un símbolo de la ciudad Ya que este es uno de los primeros hoteles que construyeron en Emiratos Árabes en forma de vela Vinimos por aquí con mucho turista a observar, a ver y a disfrutar de esta playa hermosa Música El Hotel Burj Al Arab o Torre Árabe, es el tercer hotel más alto del mundo Y está construido en una isla artificial de 280 metros cuadrados Conectada a tierra firme a la playa de Yumeira por un puente privado La forma de esta estructura se eneja a la vela de un barco en recuerdo del origen de este lugar Que se dedicaba antes del descubrimiento del petróleo a la búsqueda de perlas Para construir este edificio se usaron 70 mil metros cúbicos de concreto y 9 mil toneladas de acero Una noche en la suite Royal cuesta alrededor de 25 mil dólares Cuenta con un helipuerto y un restaurante suspendido 200 metros sobre el Golfo Pérsico Llamado The Ultimate, que ofrece una vista panorámica única de la ciudad de Dubai A este restaurante solo se puede accesar por reservación y cuesta unos 350 dólares por persona Música 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 Aquí bajando del puente y ya estamos llevando al propósito de la ciudad de Dubai que es el muerto de la palmera que es de cinco de ancho que tiene toda la palmera Es una isla artificial que tiene forma de palmera consiste en tronco, ramas y rompeolas que tienen forma de media luna que está rodeando toda esta. Música Música Y 4 metros bajo el mar y 3 metros por encima. En total, el muro de rocas tiene 7 metros con 7 millones de toneladas de rocas que están todas clasificadas por tamaño y peso, colocadas por GPS. Música El diseño de la palmera es la idea del jeque de Dubai. Y esto para mantener la tradición. Hemos visto el hotel de 7 estrellas, forma de barco o forma de vela, y aquí tenemos la isla artificial forma palmera. Luego vamos a conocer Burj Khalifa, la torre más alta del mundo, que tiene la base, que la hizo el norteamericano Adrian Smith, con la forma de la flor tradicional de Dubai. Dubai se llama Imino Calis, una flor blanca con 6 pétalos. La base de la torre tiene exactamente la forma de la flor. Así todo trabajo dentro de Dubai. El jeque llama a los mejores arquitectos del mundo y dice, ponen sus mejores ideas a la mesa del trabajo, pero que estas ideas tienen que mantener mi cultura, tienen que mantener mi tradición. Por eso hay que estudiar bien la cultura de Dubai antes de trabajar. Antes de salir de aquí, una información interesante, que tenemos dos palmeras más que están en construcción. La segunda palmera es 50% más grande que esta. Para imaginar el tamaño de la primera, 6 km de largo y 5 de ancho. La segunda, 50% más grande, y tiene algo muy interesante. Entre las ramas y el rompeolas, están construyendo frases por 400 casas que forman nuestros 28 alfabetos árabes. Aquí, frases que están escritas sobre el mar. La primera frase dice, toma la sabiduría del sábio. La segunda frase del otro lado, no todo el que monte a caballos caballeros. Son dos frases que dijo el jeque. Y así lo escribieron sobre el mar. Y dice el jeque, que todo el mundo dice que no se cultiva el mar, y nosotros estamos cultivando el mar con nuestras palmeras. Que no se escribe sobre el agua, y nosotros estamos escribiendo sobre el agua. Con casas donde lo alquilan o donde lo venden, donde van a vivir. Gente que junta, forman las letras de la frase. Ya están escritas, se ven perfectamente desde el aire cuando hacemos el tour del helicóptero. Seguimos nuestro recorrido y ahora estamos en la Marina de Dubai, donde tenemos una vista espectacular. Y bueno, seguimos disfrutando de este día maravilloso. Dubai Marina. Es un distrito de Dubai construido alrededor de canales artificiales conectados al Golfo Pérsico. Al final de su construcción espera albergar a unas 120.000 personas en torres residenciales y villas. Cubre unos 100.000 metros cuadrados. Ahora nos encontramos en el Mall de Mirados, que es el segundo más grande del mundo entero, ya que el más grande es el que estuvimos ayer, el Mall de Dubai. En este mall se encuentra una pista de cívico, que podrán ver. Impresionante, es nieve de verdad. Y como pueden observar en las imágenes, se ven las personas con los abrigos, con los yaques, con el cobre. Y bueno, las personas vienen a comprar a este momento, vienen a divertirse, a esquiar. Se siente como si estuvieran en el polo norte. Y qué contraste hay afuera, un calor impresionante, todo desértico. Y aquí imagínate como si fuera frío. Así que seguimos mostrándoles nuestro recorrido por aquí por Dubai. El Mall de los Emiratos. Es el segundo centro comercial más grande de Dubai, tan solo superado por el Dubai Mall. Con techos de cristal inmenso, está repleto de lujosos almacenes de venta al detalle que ofrecen gran variedad de productos. Además de alojar cines y un hotel, el centro comercial también alberga al Ski Dubai, una ladera de esquí bajo techo de 400 metros de longitud por 80 de anchura. La temperatura se mantiene en torno a los menos 3 grados centígrados para el disfrute de los visitantes de esta pista. Nos encontramos al frente de la Torre Khalifa, la torre más alta del mundo. Se encuentra aquí en Dubai y tiene 200 pisos. Tiene un mirador donde todos los turistas pueden subirse y ellos se van a la ciudad. Así que seguimos aquí en Dubai. El Burj Khalifa es un rascacielo ubicado en downtown Dubai con 828 metros de altura. Es la estructura más alta de la que se tiene registro en la historia. Un complejo de 2 kilómetros cuadrados situado junto a la avenida Heke Yasset que atraviesa transversalmente la ciudad de Dubai. Debe su nombre al Heke y presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Khalifa bin Yasset al-Nahayyan. La altura final nunca fue revelada, pero durante el tiempo de su construcción se calculó que deberían ser 818 metros, siendo este dato desmentido cuando el edificio llegó a su altura máxima de unos 828 metros.